Y dale, dale Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme que me va a servir Que mi amor entero y a ti no te importa lo que no te va a vivir Por lo que tú me hiciste, quiero que tú vuelvas a ir mi corazón No quieras conmigo tanto, no quieras con tus besos, por lo que pasó Y ahora tú ya lo tendrás Ya nunca vas volver aquí, ya nunca vas, no me cuidarás Y ahora tú, y ahora tú ya lo tendrás Ya nunca vas volver aquí, ya nunca vas Y ahora tú ya lo tendrás Con sabor a la mañana como viene La más que imaginé que sucediera algo así Y yo no he oído decir, no lejos que estabas tú de mí Tal solo en mis sueños, tuis te mía No, estando junto a ti, no me parece realidad Y tú eres como una estrella, yo no te podía pasar Ya le acabas yo a ti va a ser de necesidad Y aún no puedo creerlo Que estés admirado diciéndome te quiero Besando mi boca, alzando mi pelo No me lo creo Y como yo soy tan el amor Que estés admirado diciéndome te quiero Besando mi boca, alzando mi pelo Todo el mundo haciendo palmas A ver Esto es la otra dimensión Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Siento tus besos por la dulzura Con el sabidurio tan suave Que está viciéndome a besos Siento mi pecho golpeando el amor Y que llegaste que grite te quiero Te quiero Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna ¿Cómo? Dice Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin su amor me muero Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Y las palmas Todos en su casa Y ahí la tribuna Vamos Sí, sí Cumbia Eso es Vamos Una más conmigo En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos por la dulzura Con el sabidurio tan suave Que acaricié tus cabellos De hecho golpeando el amor Y que ha llegado Y que grite te quiero Te quiero Te quiero Te quiero A ver, en su casa Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Luna, Luna Los de hecho amor me muero Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Luna, Luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, mi amor Días y días Sin verte Vamos a ver Noches y noches Sin tenerte Pasa el tiempo Y no olvidarme De ti De ti Las palmas arriba Baila Para la gente de Perú Para la gente de Perú Tomaré Para olvidar Porque sé que tú jamás Volverás Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Como dice hoy Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Y las palmas arriba Saludos para José Luisa de Perriano Tona, tu banda Dice Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Las palmas La sucia Las palmas arriba Quierveme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te harán El amor debajo de la locura Todo tu cuerpo Dentro de estará en mi Con locura Y las palmas arriba Para la gente de Misiones Ahí, cachito, güidi Para toda la familia Para Blanquita Blanquita Como dice Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que todo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu almohada está fría Comprenderás amor Que todo fue fantasía Y las palmas arriba, arriba Para la gente de Misiones Para la gente de Misiones Por hojas Para toda mi familia Un beso muy grande ¿Qué sabes? Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo hiciste Porque entonces me dices Tu cuerpo, tu ternura Y tu boca Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te aboró Y que todas las noches su amor retenió Es toda aquella oscura en mi habitación Tu cuerpo, tu ternura Y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Volverte a querer, volverte a amar Serás tan loco Serás tan loco Si me pongo a recordar Lo que hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Fuiste la reina Yo siempre peor Jaqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Y cantar y dice Na, 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 nada que ver Nada que ver más Nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más Nada que ver Y se toca Canta el país y dice A ver Canta todo Con ustedes corrientes Como dice el tono A ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más Nada que ver Nada, na, 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 nada que ver Nada que ver más Nada que ver ¡Vamos todos! ¡Así se baila! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí ¡Oh! Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Eh, 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 eh ¡Hey! ¡Hey! Y los aplausos bien fuertes, seguimos en vivo Arriba, 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 palmas, palmas Que son los nuevos de Ángela Él me mintió, para toda la gente del norte, todo el sur, todo el país Y lo canta Ángela, y esto sigue Él me mintió, él me dijo que me amabas, no era verdad Él me mintió, no me amabas, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás tuvo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentiras Los besos, las musas, las falsas caricias, que en vez de misión Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, él me mintió Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Él me mintió Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que en lo que me diga, en mi parte me amaba Él me mintió, no me amaba, nunca me amaba Él me mintió, no me amaba Él me mintió, sí Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol del señor Abiel O puedo ser tu violador, la imaginación, esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Abrázame Esto es el juego de seducción con lo del fuego Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatar a no Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Abrázame Esto es el juego de seducción Para siempre Para toda mi gente linda de Rosario Próximo viernes vamos a estar por ahí Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ella está jugando con tu amor Sé que es muy bonita Sé que es muy bonita, ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Escucha Todo lo que yo daría Todo lo que yo daría por estar junto a ti Quiero ser el que a ti te robe una hermosa sonrisa Y dice Y dice Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Escucha esta frase Dice así, mira Saber que existes me da fuerza No hay nadie en esta tierra Y que te ame tanto como te amo yo Ay, yo te quiero a ti De eso no hay duda Si como tú no hay ninguna Mi Dios te hizo tan perfecta Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Muy feliz Junto a mi mi amor Esto fue Hernan y la Champions League Amparado ¡Arriba dice! ¿Por qué olvidar? ¡Sí! De a ti La Internacional Difícil Para mí Lo baila la familia Rivarola ¡Y las palmas! ¡Arriba palmas! ¡Y eso, eso! Para todos ustedes Esto es ¡Arriba! ¡Arriba! La Internacional Y las palmas ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡El saludo grande Para Nico Y para amores Que lo están viendo desde casa Al papá que está en casa ¡Ahí está papá! ¡Vamos! Los recuerdos De un amor ¿Y cómo ves? No me dejan vivir ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! ¡Y cómo ves! ¡Maldito corazón! 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 Así no puedo